Hola que tal, muy buenas chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay del juego Lego, el señor de los anillos Y estoy con un nuevo desbloqueo de diseños de herrero Y para este desbloqueo pues tenemos que irnos hasta el nivel del monte del destino en modo libre Hola chicos, nos ponemos con un elfo Creo que tenemos que saltar muy alto Vale, ahí arriba estamos viendo el diseñito de herrero Y nos ponemos con un personaje que tenga arco, vale Lanzamos una flecha Y aquí está el diseño de herrero que son las botas de escalar de mitril Y para forjarlas pues nos vamos hasta el pueblito de Bri Ya lo sabéis Muy bien Vale chicos Y bueno, a ver Tenemos que irnos hasta la herrería Y vamos a la estantería de diseños Vale chicos Aquí están las botas de escalar de mitril Y nos va a costar 8 bloques de mitril para forjarlas Así que nos vamos a quedar sin nada de bloques de mitril Vale, muy bien Vale, muy bien el herrero Introducir estos bloques al horno Y nosotros tenemos que saltar sobre el fuelle para encender el horno Vale chicos Muy bien Vale, un salto, dos saltos y tres saltos Ya está Y bueno, pues ahora el herrero se pondrá en manos a la obra Para forjarnos nuestras botas de escalar de mitril Vale chicos A ver Muy bien, ahí tenéis las botas de escalar de mitril Perfecto Vale, pues ahora las vamos a probar La verdad que en este En este caso, pues no sé para qué Para qué nos sirven estas botas de escalar de mitril Me refiero a si nos sirven para una misión secundaria O algo por el estilo Si ustedes lo sabéis Pues déjenmelo en los comentarios Así que bueno chicos Espero que os haya gustado este gameplay Like, favorito Suscríbanse si no lo están Comenten los vídeos Y nada Hasta el próximo gameplay